El sábado por la noche, madrugada, tomó conocimiento ahí por medio de un masculino, el cual manifiesta que en momentos antes, en lo que es Córdoba y Cleto Peña, en Bolliche Bailable, tomó, le habían sustraído un teléfono celular, por lo cual aportando filiaciones, el personal interviniente procede al control de una femenina de 25 años de edad. En este contexto, al realizar el palpado preventivo, se arroja el resultado del secuestro del teléfono con una funda característica que es la que aporta a la víctima, por lo cual se procede a su aprehensión y traslado acá a la Comisaría de Jesús María para la entrega del procedimiento, quedando alojado a la misma en la Comisaría de Colonia de Cabarrillo. ¿Este robo se habría dado dentro del local? Sí, en este contexto que él manifestó, se le dio participación al personal que estaba de adicional y bueno, se trajo en consecuencia y logrando el recupero y la aprehensión de la autora. ¿Esta persona mayor de edad? Mayor de edad, 25 años de edad y bueno, estamos tratando de continuar con el trabajo investigativo de lo que es la abriga de investigaciones para ver si tenemos ahí información en cuanto a la posible masculina o pareja que anda con esta femenina, que es toda abriga investigativa. ¿Se conoció cómo fue la modalidad de robo? Y siempre con el ardilla y el encaño es el principal motivo con el cual esta pareja se acercó al masculino porque fue un diálogo normal entre personas que estaban en el mismo evento y en este contexto el masculino en un momento a otro nota el faltante de su teléfono y bueno, ni hasta el mismo no puede reproducir en qué contexto, en qué situación se lo sacaron de su ropa digamos y bueno, pero dio alerta de inmediato y bueno, procedimos a hacer un trabajo en conjunto con el personal actuante y bueno, se generó el recupero del elemento.